Música Luego tenemos por acá las miocardiopatías Tres tipos, dilatada, hipertrófica, restrictiva Esta es la más frecuente de las tres La dilatada es la más frecuente Causa más frecuente, idiopático ¿Qué pasa? Miren, el miocardio disminuye su grosor Y se empieza a dilatar Entonces como disminuye el grosor de la pared Y se empieza a dilatar ¿Cuál es la falla que va a producir? Falla en la contractibilidad Entonces va a producir falla en la sístole Porque el grosor está disminuido No se va a contraer bien Falla sistólica Por lo tanto ¿Quién es el marcador de falla sistólica? Fracción de eyección bajo Esta es la miocardiopatía Que va con fracción de eyección disminuido Que te dice que es una falla de tipo sistólica Si te hablan de causas secundarias La más frecuente que da miocardiopatía dilatada Es el consumo de alcohol El consumo de alcohol te da miocardiopatía dilatada Infecciones, uremia, radiaciones, fármacos Doxorubosina que se emplea en quimioterapia Es cardiotóxico, ¿ya? La doxorubosina Etcétera ¿Ya? Muy bien ¿Cuál es la clínica de la miocardiopatía dilatada? La falla cardíaca El paciente va a tener disnea Ortopnea Edema Esa es la clínica de la miocardiopatía dilatada Sospechenlo en un joven Joven con falla cardíaca Joven que empieza a hacer disnea de esfuerzo Ortopnea Edema de miembros inferiores Entonces ahí hay que sospechar de miocardiopatía dilatada Su pulso se llama dicroto Acuérdate, dicroto de dilatada Y es el que da más cardiomegalia en la radiografía ¿No? Es el que da más cardiomegalia Tratamiento de elección Los yecas Pregunten el simulacro, ¿no? Miocardiopatía dilatada El de elección son los yecas Diuréticos para bajar los edemas Y para mejorar la contractibilidad Puedo dar inotrópicos Y es la causa más frecuente De trasplante cardíaco, doctores En gente joven Cuando te pregunten ¿Cuál es la causa más frecuente De trasplante cardíaco en gente joven? Es la miocardiopatía dilatada ¿No? Luego tienes a la hipertrófica Que es por mutación De esta proteína contractil La miocina Que forma parte de los filamentos gruesos ¿No? De la sarcómera Entonces La mutación de la miocina Es la causa de la miocardiopatía hipertrófica Sigue una herencia autosómica dominante Herencia autosómica Y con que se asocia de forma secundaria Con ataxia de Friedrich De ahí que si les preguntaran ¿De qué se muere un paciente Con esta ataxia hereditaria? De la miocardiopatía hipertrófica Esa es su causa de muerte Muy bien ¿Cuál es la forma más frecuente? La que están viendo en el gráfico Que se llama septal asimétrica Porque la característica de esta hipertrofia Es que es asimétrica Y esta es la forma más frecuente Septal asimétrica Que en el 80% Es obstructiva Porque como están viendo Doctores Al hipertrofiarse El tabique El septum Miren lo que causa Obstrucción De la sangre A la salida de la aorta Por eso ¿Cuál es su clínica? Miren Disnea Síncope Angina ¿Parecida a quién? ¿De quién es esa triada? De la estenosis aórtica ¿No? Angina Síncope Disnea Pero ¿Cuál es la diferencia? El orden de aparición En la miocardiopatía hipertrófica Primero aparece disnea Luego síncope Luego angina En la estenosis aórtica Es al revés En la estenosis aórtica Primero aparece angina Luego síncope Y el último En aparecer es disnea Entonces tienen la misma clínica La diferencia es el orden De aparición Porque el 80% Es obstructivo Recuerden El 80% Como el grosor Del miocardio Está aumentado Doctores La falla Ya no es en la sístole Porque acá el corazón Está hipertrofiado Se va a contraer bien Lo que va a estar alterado Es la diástole Por eso su fracción De eyección ¿Cómo va a estar? Normal Fracción de eyección Normal Porque el problema Porque el problema Es en el llenado No es en la sístole Como en la La dilatada Su pulso Se llama Visfériens Y el dato Doctores Es que esta patología Produce muerte súbita ¿No? Sobre todo ¿En quién? Deportistas De alta competencia ¿Ya? Deportistas De alta competencia Cuando digan Joven Deportista Que muere Súbitamente ¿Qué debo pensar O descartar Una miocardiopatía Hipertrófica? ¿No? Sobre todo Cuando este tiene Estos factores de riesgo En historia familiar Edades tempranas Síncope Hipertrofia severa Que es cuando el grosor Es más de 30 milímetros Hipotensión O arritmias ventriculares ¿Ya está? ¿Cuál es el tratamiento? Acá lo que hay que dar Es sinotrópicos negativos Para mantener relajado El miocardio Porque mientras más relajado Menos obstrucción Doctores Por eso de elección Beta-Block O calcio Antagonistas Eso es de elección La meadarona Para las arritmias DAI Se coloca Cuando hay estos factores De riesgo De muerte súbita Desfibrillador Automático Implantable Cuando tiene Los factores De riesgo De muerte súbita O hay cirugía ¿No? La resección Miocárdica De morro Es el tratamiento Quirúrgico ¿No? Y la más rara De las tres Miocardiopatías Es la restrictiva Esta es la más rara Porque se produce Por infiltración Y acá la causa Que te debes acordar Porque es la más frecuente Causa más frecuente De miocardiopatía Restrictiva Amiloidosis 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 ¿No? En países europeos Sarcoidosis Esclerodermia Las mucopolisacaridosis Que ya son más raras Igual que la anterior Miren El corazón Está engrosado Lo que se va a alterar Es la diástole Doctores Por lo tanto La fracción De inyección Va a estar normal Va a estar normal La fracción De inyección En la única Que está abajo Es en la dilatada Acuérdate Porque la dilatada Te da falla sistólica Y miren ¿Qué es lo que da? Falla derecha Signo de Kusmaul Por eso es Diagnóstico diferencial ¿De quién? De la anterior Que hemos visto ¿No? De la pericarditis Constrictiva Por lo tanto Cuando te pregunten O te den un caso clínico De paciente Con falla derecha Asitis Edema Injurgitación Yugular Y te dicen Signo de Kusmaul Acuérdate De la mnemotecna ¿No? Entonces Pericarditis Constrictiva Y miocardiopatía Restrictiva ¿Quién te da Signo de Kusmaul? Pericarditis Constrictiva Y miocardiopatía Restrictiva Por eso ¿Quién te va a dar La diferencia? El estudio De imagen El estudio De imagen Tomografía Resonancia Ecocardiograma Si te dicen Que el pericardio Está fibrosado Calcificado Es la pericarditis Constrictiva Si te dicen Que el miocardio Es el que Está engrosado Entonces Es la miocardiopatía Restrictiva Y si Diagnosticas Una miocardiopatía Restrictiva Que tienes que descartar Amiloidosis Amiloidosis Porque es su causa Más frecuente Entonces la miocardiopatía Aparte de producir Miocardiopatía Restrictiva Doctores Produce también Síndrome nefrótico Acuérdate Entonces también Te pueden poner Como caso clínico Paciente Con macroglosia Síndrome nefrótico Miocardiopatía Descarta Amiloidosis Miocardiopatía Restrictiva Síndrome nefrótico Macroglosia Descarta Amiloidosis Cuyo tratamiento Es con esto Corticoides Más Melfalán Es el tratamiento De la Amiloidosis Corticoides Más Melfalán Muy bien Y vamos a terminar Con insuficiencia Cardíaca Que es La lesión Final del corazón El corazón Es incompetente Para bombear sangre Y tener un adecuado Gasto cardíaco Entonces comenzamos Con la etiología ¿Cuál es la etiología Más frecuente De lejos? La cardiopatía isquémica Segundo Hipertensión Tercero Valvulopatías En ese orden Cardiopatía isquémica Hipertensión Valvulopatías Son las causas Más frecuentes La cabeza La enfermedad coronaria En niños Las cardiopatías Congénitas Son las que dan Insuficiencia cardíaca ¿No? Las cardiopatías Congénitas Muy bien ¿Cómo se clasifica La falla cardíaca? Sistólica Y diastólica Sistólica Cuando está alterado La contracción La sístole ¿No? Que es la contractibilidad Y esta es la más frecuente 70% de las fallas Son sistólicas Diastólica Cuando está alterado El llenado 30% Es la más rara La más frecuente Es la falla Sistólica ¿Y por qué se produce Una falla sistólica? Porque en el remodelado Vas a tener esto Doctor ¿Cómo está el grosor De la pared? Disminuido Entonces el corazón ¿Qué ha hecho? Se ha dilatado O también llamado Hipertrofia excéntrica Ese es el remodelado De la falla sistólica Hipertrofia excéntrica Se ha dilatado Pero el grosor Se ha reducido De la pared Por lo tanto Se altera La contractibilidad Entonces ¿Qué ruido Vas a ocultar Cuando el corazón Se dilata Y da falla sistólica? Tercer ruido Acuérdate Ocultamos Tercer ruido Cuando hay falla En la sístole ¿Y en qué momento Se produce el tercer ruido? Llenado Rápido Pregunta examen Tercer ruido Se produce En llenado rápido Que indica falla sistólica Pero la principal diferencia Es en la fracción de eyección ¿Cómo está la fracción de eyección En la falla sistólica? Disminuido Menos del 50% Eso te confirma La falla sistólica La fracción de eyección Está menos del 50% ¿Ya? Entonces si te dicen Esas características Te están hablando De la falla cardíaca Más frecuente Que es la sistólica Tercer ruido Fracción de eyección Bajo Corazón dilatado O hipertrofia excéntrica ¿Y quién produce eso? Miren A la cabeza La cardiopatía isquémica Que produce Necrosis del corazón ¿No? Del miocarde Insuficiencia aórtica El alcohol Porque produce Miocardiopatía dilatada ¿No? La miocarditis La diastólica Que es alteración del llenado Miren el remodelado ¿No? Acá el grosor Está aumentado Doctores Por lo tanto La contractibilidad No se afecta Lo que se va a afectar Es el llenado Entonces el corazón Que va a ser Falla diastólica Es el corazón Que hace hipertrofia Concéntrica Esa es la que va a alterar El llenado ¿Qué ruido vas a escultar? El cuarto ruido Cuarto ruido Es falla diastólica ¿Y en qué momento Se produce el cuarto ruido Doctores? Contracción auricular Contracción auricular ¿No? ¿Doctores? ¿Y cómo está su fracción De eyección? Normal Fracción de eyección normal Entonces si te dicen Falla cardíaca Con fracción de eyección normal Se oculta cuarto ruido Hay una hipertrofia concéntrica Te están hablando De la falla diastólica ¿Y cuál es la causa más frecuente? Hipertensión Que era la patología Que daba Hipertrofia concéntrica ¿No? O todos los que den hipertrofia Como la estenosis aórtica La miocardiopatía hipertrófica O restrictiva O la amiloidosis ¿No? Que da miocardiopatía Restrictiva ¿No? Entonces esa es la clasificación Te tienes que acordar La otra forma es Falla izquierda Falla derecha Doctores Cuando falla El corazón izquierdo Va a aumentar La presión capilar pulmonar Por lo tanto Se va a presentar Congestión Pulmonar Falla el pulmón Entonces el paciente ¿Qué va a tener? Disnia De esfuerzo Ortopnea Crépitos en las bases O el más grave ¿No? Edema agudo De pulmón Esa es la falla izquierda Doctores Cuando falla El corazón izquierdo El paciente Tiene congestión pulmonar Por aumento De la presión Capilar pulmonar Disnia Ortopnea Crépitos Edema agudo De pulmón ¿No? Entonces ahí está ¿Quién hace fallar Al corazón izquierdo? La cardiopatía isquémica La hipertensión arterial Cuando falla El corazón derecho ¿Quién va a aumentar? La presión venosa central Y eso que indica Congestión sistémica Congestión sistémica El paciente Acaba a tener Injurgitación Yugular Va a tener Hepatoesplenomegalia Va a tener Asitis Va a tener Edema De miembros inferiores ¿Y cómo es el edema Cardíaco? Es vespertino Es frío Es simétrico Bilateral Y Obedece La gravedad Si el paciente Está en Bipedestación Se hinchan Las piernas Si está Acostado En reposo En decúbito Es en la región Sacra Entonces Obedece la gravedad Es vespertino Frío Simétrico Esos son los datos De falla De falla derecha Aislada Es la hipertensión pulmonar Secundaria La falla derecha Aislada Y eso lo ves en el paciente Con EPOC El paciente con EPOC Hace hipertensión pulmonar Y hace su falla derecha Eso se llama Corpulmonar ¿No es cierto? Corpulmonar Cuando el paciente con EPOC Hace su hipertensión pulmonar Y empieza a hacer falla derecha Muy bien ¿Y cuáles son las fallas Hiperdinámicas? Los que van con alto gasto ¿Y cuáles son esas causas? Embarazo Anemia Hipertiroidismo Beriberi ¿No? Que es déficit de tiamina O la enfermedad de Pache ¿Ya? Enfermedad de Pache Se acuerdan Estas causas Que dan falla Con gasto alto ¿Ya autores? Con gasto alto Muy bien ¿Cuál es la adaptación Del organismo Frente a la caída Del gasto ¿No? Que es el común denominador De la falla cardíaca Cuando cae el gasto Doctores El primero en activarse Es el tono simpático Con lo cual aumenta La norepinefrina Luego se activa El sistema renina Angiotensina Aldosterona Con lo cual aumenta La angiotensina Y la aldosterona Luego se activa El hipotálamo Produciendo más ADH Doctores Estos mecanismos Neurohormonales Que se activan En el paciente Con falla cardíaca A corto plazo Son buenos Porque lo van a mantener Asintomático Al paciente Compensado A corto plazo El aumento El aumento De epinefrina Angiotensina Aldosterona ADH Son buenos A corto plazo Pero a largo plazo Son dañinos Para el corazón Porque a largo plazo Aumentan la poscarga Y le aumentan La precarga Al corazón O sea A largo plazo Van a perjudicar Al corazón Porque le están Aumentando Su trabajo El corazón Está insuficiente Y estos mecanismos Le aumentan La poscarga Y la precarga La norepinefrina Y la angiotensina Como hacen vasoconstricción Aumentan la resistencia Y aumentan La poscarga La aldosterona La ADH Como aumentan La bulimia Aumentan La precarga Entonces El paciente Con falla cardíaca Va a tener Aumento De la poscarga Y la precarga Y eso ¿Qué va a generar? Remodelado Y de eso Se muere El paciente ¿De qué se muere El paciente Con falla cardíaca? Del remodelado Cardíaco Entonces ¿Quién hace fibrosis Hipertrofia del corazón? Angiotensina Catecolamías Aldosterona Justamente Estos tres Metabolitos Que están aumentados Llevan al remodelado Al corazón Y eso es lo que Causa la muerte ¿Cuál es el bueno De la película? Los péptidos Natriuréticos Te lo van a preguntar Así Son los Cardioprotectores Endógenos Porque son los Que evitan La fibrosis Estos son Antifibróticos Los péptidos Natriuréticos El problema Es que viven Muy poco Ya que La enzima Que los metaboliza La neprilicina Los metaboliza Rápidamente Entonces ¿Quién predomina Al final? Las sustancias Que causan Remodelado La agiotensina La aldosterona La norepinefrina Predominan Sobre los Cardioprotectores Y es así Como el paciente Hace remodelado Y Va Llevar A la mortalidad Al paciente Criterios diagnósticos De Framingham ¿No? Acuérdense Los mayores Los vamos a agrupar Por lado izquierdo Y lado derecho Miren ¿Cuáles son Los tres mayores Del lado izquierdo? Recuérdate El lado izquierdo Es congestión pulmonar Tienes este de acá Que es el síntoma Más específico ¿Ya? Síntoma Más específico La disnea Paroxística Nocturna Ojo No es disnea De esfuerzo Disnea de esfuerzo Es criterio menor Es disnea Paroxística Nocturna Edema agudo Crépitos Estos dos últimos Son sensibles El edema agudo Y crépito Son sensibles Muy bien Esos son los tres Mayores Del lado izquierdo Crépitos Edema Y disnea Paroxística Nocturna ¿Cuáles son los tres Mayores del lado derecho? Injurgitación Yugular Y aumento De la presión Venosa central Y reflujo Hepatoyugular Esos son los tres Mayores del lado derecho Porque indican Congestión sistémica ¿Y cuáles son los Indiferentes? El ritmo de galopi La cardiomegalia ¿No? Tercer ruido Cuarto ruido Que es el signo Más específico Signo ¿No? Porque lo medimos En la ocultación Y la cardiomegalia También es criterio mayor Índice cardiotorácico Más del 50% ¿Ya doctores? Ritmo de galope Signo más específico Para falla cardíaca O la cardiomegalia ¿No? ¿Y con qué confirmas Tu sospecha De falla cardíaca Con ecocardiograma Porque nos va a medir La fracción de eyección Si está baja Menos del 50% La falla es sistólica Si está normal La falla cardíaca Es diastólica El ecocardiograma Es el examen Que nos va a confirmar La insuficiencia cardíaca Porque es la prueba No invasiva Que calcula La fracción de eyección Los péptidos Natriuréticos Sirven para diagnóstico Y pronóstico Ya que si están elevados Nos indican Diagnóstico De falla cardíaca Y mal pronóstico Cuando están muy elevados Indican mal pronóstico Y nos diagnostican También Cuando hay duda Tienes un paciente Que viene con disnea Y quieres rápidamente Descartar si esa disnea Es de origen cardíaca O extracardíaca Mides péptidos Natriuréticos Si los péptidos Natriuréticos Están elevados La disnea Es de origen cardíaco Si está normal El péptido Natriurético Tienes que buscar Otras causas Respiratoria Endocrinológica Psiquiátrica Digestiva Etcétera Muy bien Entonces De esa manera Evaluamos ¿No? Y luego La clasificación Del paciente Con falla cardíaca La clasificación funcional La llamada Clase de Nija O los estadios Evolutivos ¿Ya doctores? Estadios evolutivos ¿Ya? En este caso La clase funcional Acuérdense Uno Paciente Asintomático ¿No? Hace sus actividades Normales Esa es clase uno Está compensado El paciente Dos Cuando ya tiene Ligera limitación Cuando hace Moderados esfuerzos Entonces miren Corre Y le da Disneya Moderados esfuerzos Corre Y le da Disneya El tres Es ya más limitante Porque hace Leves esfuerzos Y le da Disneya Camina Y le da Disneya Si corre Y le da Disneya Dos Si camina Y le da Disneya Tres Y el más limitante Que es al reposo Que ya al reposo Tiene Disneya Entonces el dos El tres Y el cuatro Es descompensado El uno Es el compensado Entonces cada vez Más limitante A menor actividad física Y los estadios evolutivos El A y el B Es asintomático Doctores Y ahí deberíamos Hacer el diagnóstico Cuando el paciente No tiene síntomas Porque hacemos Diagnóstico temprano Y por lo tanto Tratamos de forma temprana Y evitamos Que evolucione El remodelado No cuando ya El paciente Viene con síntomas El paciente Viene a la emergencia Con Disneya Edema Injurgitación Yugular Cualquiera Hace el diagnóstico Es una falla cardíaca Y el diagnóstico Es tardío El sintomático Es el C Y el D ¿Qué es el A? Factores de riesgo Ese paciente Fumador Hipertenso Obeso ¿No? Ya debo estar Vigilándolo Porque ese paciente Va a llegar a ser Falla cardíaca Si no se controla En el B Ya tiene daño estructural Por ejemplo Ha hecho un infarto Valvulopatía O Su fracción de inyección Ya está abajo Y eso ¿Cómo se llama? Disfunción Del ventrículo izquierdo Asintomática Porque el paciente No tiene síntomas Pero ya su fracción De inyección Está baja Doctores Ahí deberíamos Hacer el diagnóstico Nos recomienda La escuela americana La sociedad americana De cardiología Hacer el diagnóstico En estadio B Ese es el mejor Diagnóstico Cuando el paciente No tiene síntomas Pero su fracción De inyección Ya está abajo Acá debemos Hacer el diagnóstico Y debemos iniciarle Acá tratamiento ¿Qué le vamos a dar? Yecas Le damos yecas Al paciente No tiene sentido Diagnosticar acá Porque acá Ya el paciente Tiene mal pronóstico Más mortalidad Ya se nos pasó La vida del paciente ¿No? Por nuestras narices Muchas veces Porque tenemos Paciente obeso Fumador 5 o 10 años Y nunca ha sido evaluado Con un ecocardiograma Entonces ese paciente Ya viene a la emergencia Con síntomas Y si responde Al tratamiento Eso es categoría C No responde Al tratamiento convencional Porque ya es una falla avanzada Estadio D Esa es la diferencia El C es el paciente sintomático Que responde al tratamiento Y el D Es el que ya no responde Al tratamiento Muy bien Y vamos a terminar Con el tratamiento Entonces Miren De manera didáctica Para que se acuerden El manejo de falla cardíaca ¿No? Por eso es lo que menos Han fallado creo Hoy se acuerdan De este De este gráfico ¿No? El paciente con falla cardíaca Tiene aumentado su poscarga Que lo vamos a representar Acá en el burrito Por la pendiente ¿No? Porque la poscarga Es la resistencia La precarga Es lo que lleva el burrito Entonces En el paciente Con falla cardíaca Tú tienes esto Aumento la poscarga Y aumento la precarga Entonces ¿Qué es lo primero Que debes hacer En el paciente Con falla cardíaca? Vamos a hablar Del tratamiento De la falla sistólica Que es la más frecuente Lo primero Que debes hacer Dotores Es hacer esto Bajarle la poscarga Bajarle la poscarga Al burrito Bajarle la pendiente Bajarle la resistencia Eso es lo primero ¿Y cómo logramos eso? Con los yecas Que es el fármaco Más importante En falla cardíaca Sistólica Los yecas Como son vasodilatadores Te bajan la Poscarga Una vez que le has Bajado la poscarga Ahora Bájale Miren La precarga Entonces ¿Con qué bajamos La precarga? Con los diuréticos Los diuréticos Bajan la precarga Si el edema Es leve Moderado Te asidas Si el edema Es severo Furosemida Furosemida Si es severo El edema Como un edema Agudo de pulmón Entonces Le has dado Yeca Y has bajado La poscarga Le has dado Diurético Y le has bajado La precarga ¿Qué debe pasar? El paciente Debería mejorar Debería Ya estar Asintomático Compensado Y cuando pasa eso El fármaco Que le vas a agregar Es el beta Block Si el paciente Respondió Y ya está Compensado Asintomático Le agregas Beta Bloqueador Pero no cualquier Beta Block El mejor Carbedilol O también Metoprolol O bisoprolol Esos están aprobados Carbedilol Metoprolol Bisoprolol El mejor Carbedilol Pero cuando Vas a dar Beta Block Cuando el paciente Está compensado O asintomático Porque ¿Qué pasa Si el paciente No responde? Le has dado Yeca Le has dado Diuréticos Y está Y está Descompensado Sigue Sintomático Sigue en clase Funcional 3 Clase Funcional 4 Entonces ya no le puedes Dar beta Block Porque este paciente Está descompensado Lo que tienes que Agregarle Es un inhibidor De los Mineralocorticoides Espironolactona O en su defecto Ara 2 Estos agregamos Cuando el paciente No responde A yeca Y a diurético Entonces tu esquema Es yeca Para bajar la poscarga Diurético Para bajar la precarga Si responde Le agrego Beta Block Si no responde Le agrego Espironolactona 25 miligramos Por día Que es la dieta Antifibrótica Antifibrótica 25 miligramos Por día O el Ara 2 ¿Ya doctores? Con eso Debería responder El paciente O mejorar Su pronóstico Al menos Muy bien Ahora ¿Qué pasa Doctores? Miren Le has bajado La precarga Le has bajado La poscarga Y el paciente Sigue Con una fracción De eyección Baja Entonces Le has bajado Los dos factores Hemodinámicos Pero el paciente Sigue con la fracción De eyección Baja O sea Le has quitado La carga Al burrito Le has bajado Su pendiente Pero el burrito No quiere trabajar Lo flagela ¿No? O sea Le das un Inotrópico Positivo Porque doctores ¿Qué pasa Si le estás Bajando La precarga Y la poscarga? ¿Por qué El corazón El corazón No trabaja? Porque ya no es Un factor Mecánico El problema Es un factor Eléctrico Entonces Cuando das Digoxina Cuando el paciente Con falla cardíaca Está asociado A Fibrilación Fibrilación auricular Con falla cardíaca Diuréticos Diuréticos Digoxina Diuréticos Digoxina Solo son sintomáticos Doctores Solo son sintomáticos ¿Qué pasa Si en tu examen Te pregunta Paciente No responde A los yecas Le das yeca No responde ¿Hay algo mejor Que los yecas O algún fármaco Que puede reemplazar A los yecas? Sí Se llama Sacubitril Doctores Cuando un paciente Con falla cardíaca No responde A los yecas Le damos Esta combinación Que viene En un solo fármaco Que es Sacubitril Balsartán Así viene el fármaco Sacubitril Asociado a un ARA2 Que es Balsartán Por eso es mejor ¿No? Porque combina un ARA2 Con este fármaco Llamado Sacubitril Que es lo que hace El Sacubitril Inhibe A la neprilicina Doctores Como inhibe A la neprilicina ¿Cuál es el mecanismo De acción Del Sacubitril? Aumenta La vida media De los péptidos Natriuréticos Por lo tanto El Sacubitril Lo que hace Es aumentar La vida media De los cardioprotectores Endógenos Que son los péptidos Natriuréticos Y estos también Bajan la mortalidad Sacubitril Balsartán También baja La mortalidad Y tiene Mayor respuesta Mayor eficacia Que los yecas Que los yecas ¿Ya doctores? Muy bien Ahí entonces Nos vamos a quedar ¿Ya? Gracias por ver el video Gracias por ver el video